La Palabra del Señor El Espíritu Santo y poder hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrastraron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon a este hombre, no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y así continúa, queridos hermanos, sabemos también la difamación. Por otra parte, cómo destruye y cómo mata a las personas. Ciertamente que Esteban aquí predicaba y anunciaba. Pero eso siempre molestará a los que están en una cierta posición y que viven tranquilitos en esa posición. Queridos hermanos, recordemos esto, que vamos a tener oposiciones en la vida, lastimosamente, ¿verdad? Y esa oposición es porque justamente nosotros no estamos entendiendo lo que el Señor nos pide en su Evangelio. El Señor es tan claro en cuanto a la humildad, la sencillez, la honradez, la honestidad. Sin embargo, Esteban lo que está predicando es sobre esa resurrección, sobre esa honestidad, sobre este deseo de que la comunidad viva respondiendo a los principios y valores del Evangelio. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia para nosotros. Pidamos sobre todo para que podamos vivir de acuerdo a este Evangelio. No siempre, ciertamente, todos nos van a aplaudir. Así como sucede justamente con Esteban, porque después ya lo llaman, ya lo arrestan, ya están levantando falso testimonio contra él y luego sabemos también que lo apedrearán. Queridos hermanos, tengamos el valor y el coraje también de denunciar las cosas que no están bien. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.